...de partidos, compañera de Newton, funcionaria del Departamento Ideológico que atiende a los medios de la provincia, trabajadores del periódico, invitados. Hace hoy 53 años que este periódico violaron. Quizás a esta hora de aquel 25 de julio ya circulaban en Yolocuantanameros los primeros 250 empleados de partidos por sus fundadores en el parque Martín, con la emoción de ser pioneros de una empresa revolucionaria que respondiera a los verdaderos intereses del pueblo. Venceremos a abrir las puertas con una nueva etapa en la historia del periodismo en Yolocuantan, con la impronta de un colectivo empírico que fue creciendo hasta nutrirse de periodistas formados en la profesión y de formas de hacer apegadas a los nuevos tiempos. En sus páginas que están reflejando los hechos más importantes de la vida social, política, económica, cultural de la provincia, el elogio y la crítica, como fiel cronista de más de medio siglo de vida, siempre con el ánimo de edificar en Guantanamo mejor. La primera contribución internacionalista de un periodista guantanameros salió de donde seremos y suma muchos los méritos acumulados por sus trabajadores en estos 53 años. La calidad profesional de su colectivo la avala numerosos premios en los festivales nacionales de la prensa escrita y otros importantes concursos que lo han hecho merecedor de un alto reconocimiento público. Llegamos a este aniversario en medio de transformaciones económicas, políticas y sociales que lleva adelante el país para mantener las conquistas alcanzadas por la revolución y lograr un socialismo próspero y sostenible, para lo cual es imprescindible nuestro trabajo en árabe explicar al pueblo las medidas derivadas de la actualización de nuestro proyecto social. Pero esa misión debemos cumplirle, ejerciendo periodismo más creativo, investigativo, profundo, humano, como bien lo refleja a los objetivos aprobados en la primera conferencia nacional del partido. Y en ese camino andamos, empeñados y gracias a nuestro trabajo con calidad y eficacia, tanto en el periódico impreso como en el que diariamente navega por internet, nutridos de fuerzas jóvenes que junto a los más experimentados garantizan un presente y un futuro de larga vida para vencerlos. Son muchos los retos que tenemos por delante, los ya mencionados y los que se abren ante el nuevo escenario que significan el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos, para el que debemos prepararnos por la complejidad del mismo. Aprovechamos la ocasión para reconocer el impulso que a propósito de esta celebración, la máxima dirección del partido en la provincia y el gobierno en el municipio de Guantanamo promueven para enriquecer el entorno de nuestro centro, a todos los cambios que se realizan en la ciudad por su universitario ciento por el país. La revolución siempre podrá contar con nosotros para defender su obra desde todos los puestos de trabajo, porque este es un colectivo de padre o muerte de ese reino.